Shorty, vamos a un coro Tato, mete mano Oye Shorty, vamos a un coro Tato, mete mano Ven conmigo, amor Pa' llevar a un sitio That's a never been too before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Amar pa' porque rico Baby, la se abondo Ya no estoy contigo Eres mi rango Oh, oh, oh Eres mi rango Oh, oh Mami, deja de llevar por mí Cuando suena el beat Demasiado de muchos días de aquí Dime, dime quién, quién Por encima de los cien, yo voy We doing it again Colomy, colomy Cuando suena el bass Yo la llevo en helicóptero pa' space Yo no bebo, tampoco le meto el Haze Pero te pongo la cuarenta en la face Y suena el coro Déjame llevarte Donde nunca nadie La ha llevado antes Donde pueda resaltarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos al ritmo al dengo Oh, 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 oh Al ritmo al dengo Oh, oh, oh Al ritmo al dengo Ven conmigo, amor Pa' llevar a un sitio No, oh, oh, oh Al ritmo al dengo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Desacatate Nervous Can't handle it Desacatate Y si te bailo Y me meneo Desacatate Let's go Let's go Make it happen Desacatate Let's go Make it happen Oh, oh, oh 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 A mí Te amo y llevarte Donde nunca nadie La ha llevado antes Donde pueda resaltarte Bajo las estrellas mientras tú y yo bailamos al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo Fue rico, el bello extravando, cuando estoy contigo es milagro Fue rico, el bello extravando, al ritmo, 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mami, trae de llevar por mí cuando suena el beat, demasiado de muchos días aquí tú. Dime, dime quién, quién, por encima de los 100, yo voy. We doing it again. Come follow me, follow me cuando suena el base. Yo la llevo en helicóptero pa' space Yo no me voy tampoco, le meto el Haze Pero te pongo la cuarenta en la face Y suena el copy Déjame llevarte Donde nunca nadie te ha llevado antes Donde pueda besarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos al ritmo al demo Oh, 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 oh Al ritmo al demo Oh, 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 oh Al ritmo al demo Ven conmigo, amor A llevarte al sitio That you've never been too before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh, oh Vamos pa' Puerto Rico, baby Nuestro amor Cuando estoy contigo Eres mi amigo Oh, oh, oh Vamos pa' México Vamos pa' Colombia Vamos pa' España Oh, vamos Desacatate Nervous, can't handle it Desacatate Y si te bailo y me meneo Desacatate Let's go, make it happen Desacatate Let's go, make it happen Wow, 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 wow Bailamos al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo Ven conmigo, amor, a llevar a un sitio that you've never been to before Hoy, 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 para San Domingo, hoy, amor, hago el flor rico, baby, el eslabón Cuando estoy contigo es mi ángel, hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Ocean Fuel, el rinchi, el sexy hoops El Mueca, el Celebruro We're on these games, you all do this, man Yo, Vlade Luis We're on the world It's where you can Fuck right I'm your voice White Lion, man Joseph Field Let's make it happen Pa' llevar a un sitio That you've never been to before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Amaba por lo rico, baby Nuestro amor Cuando estoy contigo Eres mi lazo Oh, oh, oh Eres mi lazo Oh, oh Mami, quiera de llevar por mí Cuando suena el beat Demasi de muchos días Aquí, tú dime, dime ¿Quién por encima de los 100? Yo voy We're on the game Come follow me, follow me Cuando suena el bass Yo la llevo en el helicóptero Pa' space Yo no bebo tampoco Le meto el ace Pero te pongo la cuarenta En la face Y suena el go Mami, déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda besarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos al ritmo Al ritmo al lingo Oh, oh, oh Al ritmo al lingo Oh, oh, oh Al ritmo al lingo Al ritmo al lingo Amigo, amigo, amor Calle, pa' un sitio That's a never been too before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Mamá, papo, qué rico, baby Nuestro amor Cuando soy contigo Es milagro Oh, oh Vamos pa' México Vamos pa' Colombia Vamos pa' España Oh, oh Vamos Desacatate Nervous Can't handle it Desacatate Y si te bailo Y me meneo Desacatate Let's go Make it happen Desacatate Let's go Make it happen Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Dame, déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda resaltarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos Al ritmo al dingo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Al ritmo al dingo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Al ritmo al dingo Ven conmigo, amor Pa' llevar a un sitio That you'll never bring to Ritmo y go Oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Vamos pa' Puerto Rico Baby, let's go Oh, oh, oh Cuando fue contigo El filánico Oh, oh, oh Vamos a Sudamerica Centroamerica Oh, oh Latinoamerica Joseph Pugh El rey Boy, Wanda Joseph Pugh El Prince Sexy boss El Mueca El Celebre We're on this case Yo, we're on this case Yo, Vlad e Luis We're on the world So you can All your boys White Lion Man Joseph Pugh Let's make it happen Shory Vamos a un coro Tato Mete mano Oye, Shory Vamos a un coro Tato Mete mano Ven conmigo, amor Pa' llevar a un sitio That you'll never bring to Before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Oh, oh Porque rico Ven, 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 ven Cuando estoy contigo Eres mi amor Oh, oh, oh Oh, oh Eres mi amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mami, deja de llevar por mí Cuando suena el beat Demasiado de muchos días De aquí Dime, dime ¿Quién, quién? Por encima de los cien Yo voy We do it again Come, follow me Cuando suena el bass Yo la llevo en el helicotero Pa' space Yo no bebo tampoco Le meto el bass Pero te pongo la cuarenta En la face Y suena el bass A mí Déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda resaltar Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos Al ritmo al dingo Oh, oh, oh Al ritmo al dingo Oh, oh, oh Al ritmo al dingo Al ritmo al dingo Amor Te ha llevado a un sitio That you've never been to before Oh, oh Oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Vamos pa' Puerto Rico Baby, nuestro amor Cuando soy contigo Eres milagro Oh, oh Vamos pa' México Vamos pa' Colombia Vamos pa' España Oh, vamos Desacatate Nervous Can't handle it Desacatate Y si te bailo Y me meneo Desacatate Let's go Make it happen Desacatate Let's go Make it happen Mami Déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda resaltar Las estrellas Mientras tú y yo Bailamos Al ritmo al dingo Oh, oh Oh, oh Al ritmo al dingo Oh, oh Oh, oh Al ritmo al dingo Ven conmigo Amor Pa' llevar a un sitio That you've never been to before Oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Vamos pa' Puerto Rico Baby, nuestro amor Oh, oh Ya no fui contigo El filán Oh, oh Oh, oh Vamos a Sudamerica Centroamerica Oh, oh Latinoamerica Oh, oh Joseph Pio Pai El real Pai Wanda Joseph Pio El princes A sexy boss El muéka El celebrador We're on the skates Y'all do this Yo, Vlad y Ruiz We're on the world It's where you can Let's make it happen Let's make it happen Shorty, vamos a un coro Oye Shorty, vamos a un coro Ven conmigo, amor Pa' llevar a un sitio That you've never been to before Oh, oh Oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Vamos pa' Puerto Rico Baby, nuestro amor Oh, oh Ya no estoy contigo Eres milagro Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eres milagro Oh, oh Mami, deja de llevar por mí Cuando suena el beat Demasiado de muchos días Aquí, tú dime, dime ¿Quién? Por encima de los cien Yo voy We do it again Come call me, call me Cuando suena el bass Yo la llevo en el helicotero Pa' space Yo no bebo tampoco Le meto el Haze Pero te pongo la cuarenta En la face Y suena el beat Mami, déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda besarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos Al ritmo al dengo Oh, oh, oh Al ritmo al dengo Oh, oh, oh Al ritmo al dengo Ven conmigo, amor A llevarte un sitio That you've never been to before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Vamos pa' Puerto Rico, baby Nuestro amor Cuando soy contigo Eres milagro Oh, oh Vamos, mami Vamos pa' Colombia Vamos pa' España Oh, oh Vamos Desacatate Nervous Can't handle it Desacatate Y si te bailo Y me meneo Desacatate Let's go Make it happen Desacatate Let's go Make it happen Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Mami Déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes No me pueda resaltar Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos Al ritmo al de nuevo Oh, oh, oh Al ritmo al de nuevo Oh, oh, oh Al ritmo al de nuevo Ven conmigo, amor, para llevar a un sitio that you've never been too before. Para Santo Domingo, amor, porque rico, ven en nuestra bordo. Ya no estoy contigo, eres mi amigo. Vamos a Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica. No estoy contigo, no estoy contigo, no estoy contigo. Oye, Shoy, vamos a un coro. Ven conmigo, amor, para llevar a un sitio that you've never been too before. Para Santo Domingo, amor, porque rico, ven en nuestra bordo. Cuando estoy contigo, eres mi rango. Oh, 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 eres mi rango. Comi, comi, comi. Comi, ya de llevar por mí cuando suena el beat. Demasiado de muchos días aquí. Tú dime, dime, quién, quién, por encima de los 100, yo voy. We doing it again. Compa, lo mi, pa, lo mi, cuando suena el base. Yo la llevo en helicóptero pa' space. Yo no bebo tampoco, le meto el Haze, pero te pongo la cuarenta en la face. Y suena el coro. Mami, déjame llevarte donde nunca nadie te ha llevado antes. Donde pueda resaltar. Y bajo las estrellas mientras tú y yo bailamos al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo. Baby, las trabó, cuando estoy contigo eres mi rango. Oh, 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 oh. Vamos, mi amigo. Vamos a Colombia. Vamos a España. Oh, oh, oh. Vamos. Desacatate. Nervous? Can't handle it? Desacatate. Y si te bailo y me meneo? Desacatate. Let's go. Make it happen. Desacatate. Let's go. Make it happen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mami, déjame llevarte donde nunca nadie te ha llevado antes. Donde pueda resaltar. Y bajo las estrellas mientras tú y yo bailamos al ritmo, al ritmo, al ritmo. Al ritmo al ritmo Al ritmo al ritmo Ven conmigo, amor Pa' llevarme a un sitio That you'll never bring to before Para Santo Domingo Amar pa' Puerto Rico, baby Las trabando Ya no estoy contigo Eres mi amigo Vamos a Sudamerica Centroamerica All Latinoamerica Joseph Fulham Wanda, Joseph Fulham Genious Sexy boss We're on the scales We're on the scales Yo, Vlad y Luis We're on the world So you can Press a beat Twilight, man Joseph Fulham Let's go Let's make it happen Shorty, vamos a un coro Tato, mete un mano Oye Shorty, vamos a un coro Tato, mete un mano Ven conmigo, amor Pa' llevarme a un sitio Tato, mete un sitio That you'll never bring to before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh Amar pa' Puerto Rico, baby Nuestro amor Oh, oh, oh Cuando estoy contigo Eres mi amigo Oh, oh, oh Oh, oh Eres mi amigo Oh, oh Oh, oh Yo la llevo en helicotero pa' space Yo no bebo tampoco, le meto el Haze Pero te pongo la cuarenta en la Face Y suena el Coro Déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda besarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos Al ritmo al lingo Oh, oh, oh Al ritmo al lingo Oh, oh, oh Al ritmo al lingo Al ritmo al lingo Amar pa' Puerto Rico, baby Nuestro amor Cuando estoy contigo Eres mi rato Oh, oh Vamos pa' México Vamos pa' Colombia Vamos pa' España Oh, oh Vamos Desacatate Nervous? Can't handle it? Desacatate Y si te bailo Y me meneo Desacatate Let's go Make it happen Desacatate Let's go Make it happen Oh, oh 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 A mí Déjame llevarte Donde nunca nadie Te ha llevado antes Donde pueda besarte Bajo las estrellas Mientras tú y Oh, oh